Bueno, salgamos de este momento conversando, contándoles que Nadia estuvo junto a la doctora Andrea Peloche, médica internista, diabetóloga, directora del posgrado de Diabetología del Uruguay, para conocer todos los detalles, todos los conceptos necesarios alrededor de los análogos GLP-1. Doctora, ¿qué es un análogo GLP-1? Vendría a ser una secreción del tubo digestivo que le avisa al páncreas, en este caso, para que secrete insulina, porque viene una ingesta. Y bueno, por suerte, la industria ha podido de forma biológica reproducir este análogo GLP-1. En el mercado hay varios análogos GLP-1, algunos con diferente duración, algunos duran una semana, otros duran un día, otros duran algunas horas, que semeja justamente ese análogo GLP-1 que tenemos nosotros. Estos análogos actúan de manera favorable, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo la ansiedad por comer, es decir, el hambre. A nivel, bueno, el tubo digestivo ya dijimos que le avisa al páncreas para que secrete insulina. También el estómago recibe esa información y disminuye su capacidad y su enlentecimiento. Entonces, nosotros nos sentimos más plenos, mayor plenitud al comer. A nivel cardiovascular, ¿verdad? Mejora todo lo que es la funcionalidad cardíaca, el estatus cardíaco. También disminuye el proceso teromatoso a nivel de las arterias, ¿verdad? O sea, disminuye la terosclerosis. Tiene muchísimas funciones. Y es aquí, entonces, que tenemos, por primera vez en un solo fármaco, múltiples acciones que abordan los efectos fisiopatológicos de la diabetes. Y últimamente ha cobrado mucha trascendencia porque tiene una acción específica en el peso. Disminuye el peso corporal desde algunos kilos hasta muchos, digamos 20, 25 kilos. Es un fármaco que se ha comercializado ampliamente a nivel mundial, que han tenido muchísimas acciones positivas en lo que se refiere a la esfera cardiovascular, disminuyendo, digamos, eventos adversos cardiovasculares y, digamos, mejorando muchos aspectos de la dislipemia, de la presión arterial, el control de la diabetes. O sea, que es un abordaje integral de no solo la diabetes, sino también de la obesidad. Y si nosotros pensamos que la obesidad es una de las causas de la diabetes, podríamos utilizarlo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de diabetes y que son obesos. Doctora, ¿y cómo pueden hacer para acceder a esta medicación? Bueno, lo primero es la consulta médica, por supuesto, el diagnóstico de diabetes, enfermedad cardiovascular, lipemia, obesidad, que se realiza por el índice de masa corporal. Y la indicación es, con un índice de masa corporal de 27 más, un factor de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipidemia o antecedentes de un infarto, por ejemplo, o un índice de masa corporal mayor a 30. Lo importante es que sea una prescripción médica con un control médico, como todo fármaco, tiene sus efectos colaterales y eso el médico lo tiene que seguir. Entonces, lo más importante de todo es, como todo fármaco también, si hay algún evento adverso, poder hacer una fármaco vigilancia activa.